Urrao fue el escenario para hablar de turismo, productividad y competitividad durante la jornada del Gobernador en la Noche. Funcionarios del departamento asistieron a un conversatorio para escuchar propuestas e inquietudes. Hay unas apuestas bien importantes para todas las subregiones que hoy trajimos acá al municipio en el marco de Gobernador en la Noche. En el tema de turismo, la propuesta y ya digamos el compromiso con el señor alcalde es que se le va a prestar todo el acompañamiento para la formulación del plan de desarrollo turístico, porque la verdad es muy importante que ya Urrao tenga el plan de desarrollo turístico por toda la potencialidad y todas las oportunidades que en los diferentes sectores del turismo tiene el municipio. Es una política pública que nos beneficia a los alcaldes porque no se puede muchas veces tener un contacto permanente con el Gobernador, pero a través de esta política se logra. El turismo es un renglón económico que puede ser significativo para los microempresarios y en general para todo el municipio, pero aún no existe una política organizada y formalizada que pueda convertir esta opción en una alternativa real. Creo que en Urrao tenemos muchas cosas por hacer en este tema. Desafortunadamente cosas buenas que se lograron hacer en anteriores administraciones han venido decayendo, pero sigue siendo un renglón importantísimo que creo que con el apoyo de la Gobernación de Antioquia y de los líderes del turismo en nuestro municipio lo podemos sacar adelante. Esto es importante para que antes así haya un apacalamiento de muchas iniciativas y programas. Y también la capacitación obviamente, porque no solamente es aportar digamos que ideas, sino también hacer acompañamiento tanto en el aspecto de capacitación como en el aspecto de financiación, que se vea reflejado en actividades que sean prácticas y que sean de conveniencia para el municipio. Por momentos es difícil ser productivos e iniciar una idea de negocio, como se ha planteado por algunos microempresarios que encuentran un muro a la hora de fortalecer sus proyectos, porque entidades como el INVIMA al parecer generan normatividades casi imposibles de cumplir. Y es la drasticidad de la ley que hay en este momento y lo difícil que es el cumplimiento de la misma. Lo digo porque relativamente puedo decirles que soy beneficiado porque todavía tengo el negocio abierto. Actualmente existe una convocatoria en ciencia y tecnología, INNOVA Antioquia, donde pueden participar empresas e instituciones. También existe una propuesta denominada Antioquia una sabia tradición, donde se rescata la gastronomía. Puede ingresar a las páginas oficiales de la Gobernación de Antioquia para inscribirse y participar.